...público, privado, académico y social. También formó parte del equipo redactor de la Reforma Energética de 2003, hasta que le platicaba, así que va a estar bien interesante lo que nos va a decir. En 2018 se reintegró a Ombudsman Energy, o Energía México AC, organización que ayudó a fundar en 2015 como director general y secretario del Comité Directivo. En 2019, Paul se incorporó como catedrático en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Así que, Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Bueno, le presento ahora, a continuación, a Fabián Vázquez Ramírez, quien también nos acompaña. Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Él cuenta con estudios de maestría por el Instituto Politécnico Nacional en Ciencia de Ingeniería Eléctrica. En la Comisión Federal de Electricidad, fue analista de predespacho, donde se realizaba la ejecución del predespacho para el Centro Nacional. Ha sido, además, docente del Instituto Politécnico Nacional, de donde son todos los ingenieros del General Congreso, por cierto, todos los del IPN, y actualmente desempeña el cargo de Jefe de Departamento del Mercado de Día de Adelanto de la Subgerencia del Mercado. Director de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista. Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno, a continuación, vamos a continuar conociendo usted y yo a las personas que nos acompañan, a las y los ciudadanos. Gabriela Reyes Andrés. Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ella es directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gabriela tiene estudios de maestría en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión. Trabajó en el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de la Secretaría de Economía de Michoacán. Y Gabriela también ingresó a la Secretaría de Energía en 2009, en donde desempeñó diversas funciones en materia de sustentabilidad energética. ¿Cómo lo ve? Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, al contrario. Especialistas, especialistas que tenemos el día de hoy. Bueno, y también agradezco a Fernando Bueno. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros esta mañana, que nos va a estar acompañando en esta jornada también de debate en el canal del Congreso. Le platico rápidamente un poquito de los puntos de vista. Él tiene experiencia profesional como socio fundador del despacho BHMS, Consultores Asociados de Sociedad Civil. A partir de 2011 le cuento, árbitro internacional de la London Court of International Arbitrate y abogado de parte de Artitrajes Internacionales en la International Chamber of Commerce. También le puedo comentar que esta tiene con sede en París. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2012 a 2018. Director de Administración de la Comisión Federal de Electricidad 2005-2011. Abogado también, abogado general de la Comisión Federal de Electricidad 1999-2005. Consejero Jurídico Adjunto del Titular del Ejecutivo Federal 98-99. Secretario Técnico de la Secretaría de Gobernación 1995-1998. Secretario Técnico de la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía, la CONAEU. Secretario de Energía 1994-1999. También Fernando fue Director General de Política de Energía Eléctrica en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Esto en 1994. Director General de Regulación Sectorial, Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, 1993. Delegado Estatal del ISTE en el Estado de Veracruz, 1989-1993. Consultor Jurídico Adjunto de Derecho Internacional Público y Privado en la Consultoría Jurídica del Secretario de Relaciones Exteriores, 1985-1989. Como ve, pues una trayectoria impresionante. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Bueno, ¿cómo va a ser este debate? ¿De qué se trata? Bueno, tenemos ya un formato establecido que se ha acordado para que podamos dialogar en esta mañana. Va a privilegiarse, por supuesto, el análisis de la iniciativa de reforma energética o eléctrica, en este caso que le he platicado. En mi caso, en esta oportunidad, me toca privilegiar la exposición de las opiniones y posturas para enriquecer la visión general del tema a favor de la audiencia. Haremos una introducción técnica inicial al tema que ya le presentamos en pantalla. Y, bueno, vamos a estar, por supuesto, con estos materiales audiovisuales que le vamos a o le hemos presentado. Bueno, vamos a intervenir aquí dando la palabra a favor en contra para, pues, conocer los argumentos a favor y en contra. Y, bueno, estaremos hablando uno por uno de los temas que se están dando con tres participaciones de tres minutos de cada ponente. Y ya después, las conclusiones del debate. Cada debate vamos a tener cuatro ponentes, dos a favor y dos en contra. Bueno, esto es a grosso modo como va a estar organizado este debate. Vamos a iniciar, si le parece, ya con las ponencias y más preámbulos después de todo esto que le he platicado. Vamos a iniciar con Fabián Vázquez Ramírez, que va a estar a favor de esta iniciativa. Fabián, adelante. Tienes cinco minutos, por favor. Ok, muchas gracias. Buenos días. El debate está constituido por tres temas, despacho económico, mercado eléctrico y contratos legados. El despacho económico, la finalidad de él, es la satisfacción de la demanda de energía eléctrica al más bajo costo global, sin tener precaución en las limitaciones físicas y operativas de los elementos que componen el Sistema Eléctrico Nacional y con ello asegurar un suministro eléctrico en el país confiable, continuo y de calidad. En el esquema actual, la generación de electricidad es ofertada por un conjunto de diversos, diferentes y tecnologías de generación. Los generadores de electricidad pactan y transaccionan en el mercado eléctrico mayorista, en la energía eléctrica que producen y que se entregan a los centros de carga, mediante la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución. Ahora bien, el mercado eléctrico, de acuerdo con los criterios vigentes para la operación, es satisfacer las necesidades de demanda del sistema eléctrico a lo largo del día. El despacho determina, mediante una optimización matemática, las unidades a ser asignadas y despachadas. Como resultado de esta optimización del mercado de energía de corto plazo, prevalece el despacho de unidades generadoras con el menor costo variable de producción, con lo cual las centrales eléctricas del tipo de renovables intermitentes pueden ofertar su energía con costos variables cero, para asegurar su participación en el mercado, desplazando la generación de unidades generadoras menos eficientes. Sin embargo, por requerimientos de confiabilidad del mismo Sistema Eléctrico Nacional, es necesario asignar y despachar determinadas unidades generadoras basadas en tecnologías convencionales, las que permiten satisfacer los requerimientos de seguridad operativa y calidad y continuidad en el suministro de energía. Ahora bien, en la operación intradiaria del Sistema Eléctrico Nacional, por un lado se tienen las intermitencias que caracterizan a las centrales eólicas y fotovoltaicas, su prácticamente nula respuesta a la regulación de la frecuencia y la ausencia de su contribución a la respuesta inercial requerida, y por otro lado, las centrales de ciclo combinado más eficientes, particularmente las unidades de propiedad conjunta, que se operan en la gran mayoría del tiempo a plena carga, lo cual hace y restringe su participación en la regulación de la frecuencia, El soporte que proporcionan las centrales de la Comisión Federal de Electricidad permiten solventar estas problemáticas operativas y de esta manera mantener permanentemente el balance de carga-generación al aportar la energía faltante al Sistema Eléctrico Nacional y las reservas operativas requeridas. El aportar la energía faltante al Sistema Eléctrico Nacional y las reservas operativas requeridas, que en este sistema no se les reconoce los gastos incurridos por su producción y no hacia las centrales intermitentes que se les paga con el costo marginal horario, el cual corresponde a la última central despachada para la satisfacción de la demanda o de la energía eléctrica. Ahora bien, con el incremento de la generación renovable intermitente en el Sistema Eléctrico Nacional, se incrementan los problemas operativos mencionados y simultáneamente requerirá el soporte de fuentes de energía convencionales que proporciona el parque de generación de Comisión Federal de Electricidad. Las centrales eléctricas que no ahorran sus ofertas en el mercado eléctrico no tienen ninguna penalización y las centrales de CFE que están generando esa energía solo reciben el pago de lo que gastaron y no un pago por dar continuidad al suministro de energía eléctrica. El último tema son los contratos legados. Los contratos legados para la Comisión Federal es un doble desembolso. El primero de ellos es el pago por tener a las unidades disponibles para generar contratos que tienen desventaja para CFE y el segundo es el pago por la energía que ellos no generaron y debe de ser buscada y pagada en el mercado de corto plazo a un precio mucho mayor, el precio del mercado, el PML. Estos tres grandes temas hacen que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad estén en números rojos, ya que el participante del mercado genera electricidad para obtener el mayor beneficio económico y no así la Comisión Federal de Electricidad, quien es la responsable de llevar la electricidad hasta el último usuario y apoyando al SENACE para generar electricidad de calidad, continuidad, seguridad y confiabilidad. También la Comisión Federal de Electricidad es la responsable de dar mantenimiento a la Red Nacional de Transmisión y redes generales de distribución. Y ante cualquier fenómeno natural, es quien restablece la red y no al resto de los participantes del mercado que sólo están dispuestos a generar electricidad y ocupar el sistema eléctrico a su beneficio. La propuesta de reforma tiene muchos beneficios para el sector eléctrico. El proponer un modelo inédito para el sector eléctrico a nivel nacional y mundial, al proponer que sea el Estado el que al menos genere el 54% de la demanda de energía eléctrica y al resto de los participantes del sector eléctrico hasta un 46%. Con esta propuesta se beneficiará el Estado al tener el control nuevamente del sector eléctrico y el beneficio para los mexicanos se verá reflejado en el servicio de calidad, continuidad y seguridad. También se evitará el uso de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución para el beneficio de los participantes que utilizan un sistema de autobasto para satisfacer las necesidades energéticas de sus socios. La reforma evitará este uso de este mecanismo, ya que se analizará y revisará quiénes realmente pueden hacer autoabasto y la CFE será la única proveedora del servicio para todos los usuarios. Sin duda, Fabián, bien interesante esto que plateas de la participación y cómo estás observando en estos momentos el desarrollo de la industria eléctrica. Esta postura a favor. Muchísimas gracias, Fabián. Vamos a regresar contigo. Bueno, vamos con Paul, que va a estar en corte. A ver, Paul, platícanos tus argumentos en contra de esta propuesta del Sistema Eléctrico Nacional. Estamos escuchando a Fabián con estos argumentos. ¿Cuál es tu punto de vista? Pues muchas gracias. Y antes que nada, en lo que pone en la presentación, quisiera nada más comentar que ya no soy director ni formo parte de Ombudsman Energía México y más bien agradecer al CCE y a los grupos parlamentarios por la invitación. Entonces, básicamente yo traigo tres ideas. Y por los tiempos, yo sé que es muy poco tiempo, pero tres ideas para mostrarles en la presentación de por qué no deberíamos cambiar el modelo de despacho económico. Y entonces, aquí les pongo nada más un ejemplo. Actualmente, así más o menos se debería ordenar el despacho económico. Tenemos lo más barato y lo más caro. Lo que propone CFE es cambiarlo así. Del lado derecho lo pueden ver. ¿Cómo se va a cambiar? Pues primero partas hidroeléctricas, luego las plantas que tengan contratos térmicos con CFE, luego los, en algunos casos, subastas, en algunos casos pies. Entonces, se hace una mezcla muy rara, que no tiene orden. Pero lo podemos ver también ya en términos reales, con centrales reales, en la que sigue. Por ejemplo, así más o menos se debería ver el despacho. Y ahorita quizá Fabián me corrija, pero sí se debería ver ahorita. Tenemos plantas no despachables. Por ejemplo, ¿cuáles? Las plantas nucleares, como Laguna Verde, o sea, tienen que operar. O las damas, a veces, must run o operación obligada. Luego tenemos algunas que no fijan precios, que son despachables intermitentes, que son las renovables, como bien señalaba Fabián, que son solar y eólica. Luego tenemos otras que son esas amarillas, que son contratos legados. Y luego tenemos el resto que oferta, digamos, por precio económico. Abajo tenemos algunas centrales de CFE que son muy eficientes, ciclos combinados en el norte del país, por ejemplo. Tenemos pies, tenemos generación privada, tenemos muchas ofertas ahí. Y se va determinando el precio conforme vamos necesitando la oferta. Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos térmicas como carboeléctricas, tenemos combustibles, tenemos piqueras de diésel. Entonces, se pueden dar cuenta que es una lógica que va a incrementar. Es más, así como vemos las rayitas del celular cuando tenemos señal y cuando no tenemos. Lo que proponen es cambiarlo así. Podemos ver aquí, por ejemplo, algunas hidroeléctricas que tienen costos altos o de costos de oportunidad que son importantes. Luego tenemos térmicas de CFE. Luego tendremos algunas térmicas pies. Luego las renovables y luego lo que sobre. Es lo que nos dice. Entonces, vean también cómo se rompe la lógica que tenemos. Entonces, por eso decimos que el cambio de despacho sí afectará los precios. La que sigue, por favor. Otra cosa es, ¿qué va a entrar en cambio? ¿Por qué vamos a entrar con plantas más viejas, caras y contaminantes? Pues porque esta es la estructura como se han otorgado permisos a CFE. Y como pueden ver, antes de 1993 está el 30%. Después de entre 1993 y 2003 tenemos otro 35%. Y desde 2006 a 2020 tenemos otro 32%. Entonces, como podemos ver, lo que vamos a ver. La que sigue, por favor. Es como ese 30% que son previas de 1993 van a tratar de entrar y vender a precios más altos. Entonces, yo no conozco ningún negocio que comprando caro pueda vender barato. Entonces, esto, por ejemplo, la que sigue son los permisos que se han otorgado a privados. Al menos lo que dice la anterior, por ejemplo. Y si podemos ver el PAI, podemos ver que CFE ha obtenido los... Desde el 2006 a 2020 ha obtenido la mitad de los permisos. No se le ha negado nada. No se le ha dado trato preferencial a los privados. La CFE sigue teniendo un poder de mercado y sigue teniendo plantas y sigue dándose la capacidad. La que sigue ahora sí. Y el tercer argumento que quiero darles es el despacho de las hidroeléctricas debe ser sostenible en el tiempo. No es la respuesta. Aquí pueden ver, por ejemplo, del lado izquierdo, cómo se genera energía eléctrica con las hidroeléctricas. Ahí va. O sea, vemos que son variables también. Y vean cómo tiene mucha lógica que se genera cuando hay agua. En la derecha podemos ver unas gráficas de cuándo llueve en México. En enero, febrero no llueve. En diciembre, noviembre casi no llueve. Llueve en las fechas que llueve, en las temporadas de lluvias. Entonces, la que sigue, por favor. Podemos ver que si tenemos otros usos del agua, no podemos despachar energía hidroeléctrica sin considerar, ¿qué cosa? O sea, agricultura, consumo humano, consumo urbano, industrias, sociales, es más, hasta el uso no constitutivo ecológico, que haya agua fluyendo. Vean cómo de acá, entre 2018 y 2019, hubo una caída, perdón, 2019-2020 hubo una caída. Los niveles de presas llegaron a menos del 50% y pues por lo menos se generó menos electricidad. Ahorita hubo muchas lluvias y subió, digamos, los niveles de presas y por eso aumentó también la hidroeléctrica. Pero ahorita vamos a ver qué pasó. Y ya las últimas, ya para darles tres conclusiones sobre estos puntos. La que sigue. Conclusiones. ¿El cambio del despacho económico afectará los precios? Sí. ¿Por qué? Porque todos los consumidores al final del cuenta vamos a tener que pagar más. Y si no pagamos más, vamos a tener que aportar con aportaciones federales. Es decir, vamos a tener un déficit que cubrir. En esta gráfica podemos ver cómo CFE ha recibido año con año mayor cantidad de subsidio. Es decir, lo vamos a pagar con ese IVA, con ese ISR, con ese IEPS que pagamos en cualquier otro producto. Una parte se va a terminar a ir a contribuir a estas pérdidas porque no se está recuperando el costo. La que sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, entrarían caras, plantas más caras y contaminantes. Por ejemplo, podemos ver cómo ha crecido la generación en azul, la generación solar y al mismo tiempo cómo ha caído la generación carboeléctrica. Pero también cuando sube la generación carboeléctrica también cayó la solar. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo la generación solar está desplazando generación de carbón. Es cierto lo que nos dice Fabián. Hay cosas importantes que proveen una termoeléctrica, pero no en todos los casos. Y en algunos casos también se les pagan por estas reservas. Entonces, es bien importante comentar que en la medida que sigan entrando estas plantas más caras y contaminantes, pues vamos a desplazar también las plantas que son más baratas y más limpias. La que sigue, por último. El despacho hidroeléctrico debe ser sostenido en el tiempo porque no es la solución para una matriz energética sustentable y no está en la... y digamos, no se puede utilizar la totalidad de las hidroeléctricas para sostener el sistema eléctrico. Ahorita les mostraba cómo creció la generación hidroeléctrica en los últimos meses. Vean cómo se desplomó. Es decir, todos lo saben, si estamos consumiendo más rápido lo que estamos almacenando, pues se nos va a caer. Entonces, vean cómo se cae también la generación hidroeléctrica después de que tuvimos un pico de producción, pues tenemos ahora un valle de producción. Y estas son mis tres conclusiones del tema. Y adelante. Paul, pues ahí está el planteamiento. Esto que nos dices de... es cómo está funcionando actualmente después de la reforma de 2013, para que lo tengamos claro. Así es. Así está ahorita en esto que nos planteas, operando la industria eléctrica. Ok, muchísimas gracias. Vamos a continuar, ¿le parece? Qué interesante es esta mesa. Recuerde que puede interactuar con el Canal Congreso. Tenemos cuentas de redes sociales, arroba Canal Congreso en Twitter. Estamos en Facebook, en Instagram, ya sabe, ahí pone usted sus preguntas. Habrá otras preguntas además en esta mesa, así que no pierdo oportunidad de interactuar. Es un espacio ciudadano. Se trata de que las y los ciudadanos podamos interactuar con nuestros ciudadanos expertos que nos acompañan este día. Así que no pierdo oportunidad de platicar con nosotros. Bueno, vamos a continuar con un argumento a favor en esta oportunidad con Gabriela. Gabriela, pues adelante, por favor, tienes minutos. Platícanos argumentos a favor de esta iniciativa que está en discusión del Congreso. Gracias. Bueno, a mí me gustaría hacer una presentación rápida sobre una perspectiva de México y Estados Unidos en un periodo de reforma para que observemos puntos críticos y cruciales que hoy en día deben analizarse. Siguiente, por favor. Los siguientes son los cuatro puntos que quisiera resaltar. ¿Cómo entraron los productores independientes? ¿Cómo fue la separación funcional o legal de las empresas? ¿Si se conviene más de un modelo de despacho? ¿Y cuál es la importancia de hacer esos verdaderos ajustes en los procesos de reforma? Siguiente, por favor. Como podemos observar, el marco jurídico de electricidad en Estados Unidos comienza desde 1977 con la creación del órgano regulador. Ya posteriormente se dan los primeros pasos de su reforma y finalmente concluye con una orden que establece criterios muy generales para el despacho, pero no entra a nivel de la administración local. Siguiente, por favor. El marco jurídico de la electricidad en México, por el contrario, empieza con un mandato en 1992 para introducir a los productores independientes, después crea el órgano regulador y más tarde se implanta el mercado eléctrico mayorista con la ley de la industria eléctrica. Siguiente, por favor. Aquí en los primeros pasos de la reforma vemos que en ambos países, ambos tienen el objetivo de incorporar a los productores independientes. Sin embargo, en las modalidades de producción se observan las grandes diferencias. En Estados Unidos la pequeña producción sí está topada a una capacidad de megawatts y en México no. El autoabastecimiento y la cogeneración son sin límites. Esto debe ser cuidadoso porque al intentar incorporar a la pequeña producción a la cadena de las grandes compañías eléctricas, éstas pueden crecer con el tiempo y generarse realmente mercados paralelos de la producción. Siguiente, por favor. Ya en el ordenamiento y la implantación del periodo de reforma, en Estados Unidos vemos que se requirieron dos mandatos, un periodo de cuatro años, para establecer lo que es el objetivo real, el acceso abierto a las redes de transmisión. Pero en México solo fue un mandato. Y en un periodo de tiempo mucho menor. Siguiente, por favor. Este tema fue muy importante. En Estados Unidos se consultó si era pertinente hacer una separación legal o corporativa de las public utilities, que son las grandes compañías eléctricas existentes, y son los dos puntos que se sometieron a consideración. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Las siguientes organizaciones fueron las que se manifestaron en contra de una separación corporativa o legal, que para México la conocemos como legal. Esto es dividir a la compañía en pequeñas compañías. El DOE, el Departamento de Energía, es curioso, como en Estados Unidos no lo requirió, se puso en contra de esta separación corporativa o legal, y manifestó que era suficiente con una funcional de recursos dentro de las mismas compañías. Aquí nos dice que el objetivo en ese entonces no era separar ni fraccionar a las compañías, a las public utilities que ya venían operando en Estados Unidos, que en el caso de México, pues, lo que tendríamos a nosotros es a la Comisión Federal de Electricidad, para hacer un comparativo. Siguiente, por favor. Y aquí vemos las conclusiones. En Estados Unidos basta con hacer una separación funcional dentro de la empresa para garantizar el acceso abierto a las redes de transmisión. En México no. En México parece ser que se puso como una condicionante para poder crear este mercado de acceso abierto a las redes, el separar legalmente a las funciones, no solo de transmisión y generación, sino también de distribución y comercialización de la única empresa que tenemos en México, que es la CFE. Siguiente, por favor. En el despacho de energía eléctrica observamos que en Estados Unidos operan tres modelos principales, entre otros. Está el modelo competitivo, que es el mercado spot, por el cual que ahorita estamos en discusión, el mercado eléctrico mayorista, pero también está un mercado de monopolios regulados y también hay empresas federales y cooperativas sociales que despachan de manera directa. En México tenemos solo un modelo impuesto a nivel nacional y a nivel local. Siguiente, por favor. También en Estados Unidos se tuvieron tres instrumentos para poder aterrizar este momento posterior a los grandes cambios de reforma y al final, en el 2006, hacen ajustes. Es decir, a las empresas que tuvieron ciertos privilegios al inicio de este proceso de reforma, se ajustan a este nuevo proceso y en México no. En México con la LIE y con un transitorio se protegen derechos adquiridos de legislación anterior. Esto rompe con ese ajuste que se hace y realmente provoca que haya dos mandatos en un mismo mercado. Siguiente, por favor. Los tiempos de proceso de reforma en Estados Unidos, 33 años y en México, a partir de la publicación de la ley de la industria eléctrica, apenas estamos haciendo una primera revisión. Siguiente, por favor. Estas serían las conclusiones y los puntos que quisiera resaltar. Sabemos que Estados Unidos es un país referente para México en aspectos políticos, económicos y sociales. Y estamos observando que por el tamaño y complejidad de los sistemas eléctricos, las reformas deben realizarse gradualmente, requiriendo evaluaciones continuas, efectos de llevar los ajustes que sean pertinentes. El modelo de Estados Unidos, ¿qué nos mostró? Una separación funcional, en ese caso, fue suficiente para tener un acceso abierto no discriminatorio a las redes de transmisión. No fue necesario entrar a las grandes compañías eléctricas a separarlas. Por otro lado, pueden convivir y conviven varios más de un modelo de despacho. Y en una reforma integral es muy importante también terminar con esos regímenes de excepción, a efecto de garantizar una justicia y equidad para cuando se tenga una aplicación en una mecánica de revisión, caso a caso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias. Pues ahí lo tiene usted. Argumentos a favor de esta iniciativa que se está revisando en Energía Eléctrica. Todas estas ponencias, todas estas gráficas que nos están presentando nuestras y nuestros ciudadanos invitados, las podemos consultar en el micrositio de la Cámara de Diputados, diputados.gov.mx, en este nuevo portal, Portal Ciudadano de la Cámara de Diputados. Ahí hay un micrositio, le damos clic y esto que hemos visto en pantalla aparece ahí para que tengamos la información de primera mano si queremos entender más a detalle lo que nos han estado poniendo sobre la mesa nuestras y nuestros invitados en este diálogo. Si nos va sintonizando, ¿en dónde estamos? Bueno, estamos en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, estamos en los debates organizados por el Canal del Congreso, escuchando argumentos a favor y en contra de esta iniciativa de Reforma Eléctrica que está en análisis y debate en nuestro Congreso Federal. Vamos ahora con argumentos en contra con Fernando. Fernando, pues ya escuchaste, ya tienes bastantes elementos. ¿Cuáles son los elementos que quieres compartir con nosotros para que entendamos este debate que estamos viviendo? Perfecto. Adelante. Primero, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al coordinador y agradezco a la Junta de Coordinación Política, desde luego, la invitación a la participación a este foro. Estoy convencido que el diálogo y el intercambio son los únicos instrumentos para alcanzar beneficios para México y para que esta reforma alcance los beneficios que se pretenden. Desde luego, la iniciativa de reforma constitucional no es conveniente para México por las siguientes razones. Me propongo preparar, presentar los tres temas que tenemos, señalando, primero, cuál es el marco actual, obviamente, los puntos fundamentales. Segundo, cuáles elementos incorpora la nueva iniciativa y luego, en mi criterio, cuáles serían las implicaciones de ser aprobada la reforma en los términos que está planteando. Voy a uno a uno de los temas, despacho, el sistema actual. El encargado del despacho es el SENACE, como acaba de reconocer a nuestro compañero Fabián. El SENACE es un órgano independiente y un órgano técnico que despacha las diferentes centrales de acuerdo al principio del menor costo. La iniciativa también, el sistema actual, respeta las fuentes de energías renovables porque son una parte infundamental del sistema que se creó en el año del 2013. La propuesta de reforma, por el contrario, pretende transformar SENACE y ya no ser un árbitro, digamos, imparcial, sino se incorpora a CFE. Es casi un árbitro que se vuelve parte de un equipo. Las centrales de CFE, según la propuesta, serán despachadas al menos el 54%, independientemente de sus costos. Esto quiere decir que si estamos en un mercado, por ejemplo, donde se venden toronjas, uno de los vendedores controla el mercado de tal forma que el 54% de sus toronjas, independientemente de sus características, serán despachadas porque el 46% del despacho de las centrales privadas que han participado no serían necesariamente despachadas, aunque tengan energía más barata y más limpia. Se eliminan también los incentivos a las energías renovables. ¿Qué implicaciones tienen para la sociedad estas modificaciones? Pues mayor costo de la electricidad. Ha explicado y ha presentado las líneas de cómo las centrales eléctricas que hoy no son despachadas tendrían que ser despachadas. Mayor costo de la electricidad para las empresas y no sólo para los ciudadanos, lo cual tendría una repercusión evidentemente respecto a mayores precios a consumidores, tarifas mayores, pero también pérdida de competitividad con otras economías. Nos presentaron la experiencia americana donde un insumo fundamental que es la electricidad tendrá un costo mayor. Por otro lado, tampoco se garantiza el despacho de energías renovables como una política de Estado. Pasemos al mercado mayorista. en el mercado mayorista hoy existe un mercado que plantea la competencia libre entre los diferentes generadores. Hay que recordar que en materia de generación es un área susceptible como se ha planteado en las propias gráficas de competencia y el mercado lo que establece es precisamente el sistema del mercado mayorista la posibilidad que concurran al mercado los diferentes generadores y puedan participar con propuestas en este caso al menor costo. Los participantes se establecen relaciones comerciales entre ellos y se establece la posibilidad de un mercado entre particulares en beneficio de los menores precios. La propuesta de reforma por otro lado suspende el mecanismo de mercado la CFE determinará discrecionalmente los precios de la energía que generan todas las centrales no hay reglas en ese sentido y los particulares solo pueden comprar electricidad a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué implicaciones tienen para nosotros como ciudadanos o como especialistas estas modificaciones constitucionales? Bueno, la primera es que se pierde la competencia y como sabemos al perderse la competencia se incrementan los precios de la electricidad para los usuarios cualquiera de ellos de los tipos. Déjenme hacer una pequeña reflexión si nosotros vemos en materia de nuestro recibo por ejemplo telefónico móvil hace 10 años yo recuerdo cuando precisamente tuve el privilegio de estar muchos años en CFE y después salir y regresar a mi despacho mi teléfono celular costaba mil pesos. Pasaron muchas cosas en estos 10 años entre otras la incorporación de la competencia y hoy por más servicios pago 500 pesos lo que significa que la competencia cuando se elimina cuando se eliminan los mercados tienen una implicación directa hacia los consumidores. la iniciativa afecta los contratos y inversiones actuales vamos a profundizar a lo largo del debate la afectación a las inversiones el Estado en consecuencia al desconocer contratos y cancelar permisos tendrá que hacer frente a los reclamos y apagos de enormes indemnizaciones el Estado se verá obligado también a destinar mayores recursos porque volviéndose responsable completo del sector eléctrico tendrá que utilizar recursos que hoy podrían ser empleados para la salud o la educación en el caso de los contratos legales que mucho se ha hablado respecto de esto déjenme decirles los contratos legales que se crearon en la ley anterior no en la ley 2013 en la ley 92 tenían un objetivo que Comisión Federal de Electricidad no podía asumir en forma directa toda la producción de generación y era susceptible de poderse participar los privados la razón precisamente de las figuras que hemos estado hablando los productores independientes de energía los cogeneradores y los autoabastecedores se dieron para dar participación a la inversión privada en proyectos pero manteniendo la responsabilidad de la empresa pública y fue así como se establecieron los productores independientes de energía que eran compradas su energía para la venta al sector público ¿por qué lo hacía la Comisión? lo hacía la Comisión por la necesidad de contar con recursos adicionales para su desarrollo y no presionar el gasto público atrás de cada uno de estos proyectos independientes de energía la ley estableció con claridad que la prioridad era Comisión Federal y la Comisión siempre fue consultada y así lo dice expresamente la ley antes de cualquiera uno de estos proyectos los proyectos fueron licitados en amplios concursos nacionales internacionales y así se asignaban esos contratos con un precio medido y a largo plazo por otro lado se abrió la posibilidad de que participaran los particulares para resolver su autoabastecimiento el autoabastecimiento no es una figura nueva en el derecho eléctrico mexicano nosotros podemos decir que desde el origen de la historia de la electricidad en México los privados han podido generar su propia electricidad y así fue en el siglo XIX y así fue en el siglo XX de ninguna manera se ha limitado la participación de los privados a generar su propia energía para su propio consumo siempre y cuando los costos sean preferibles porque se entiende que atrás de esa decisión hay una ventaja social y se dio la libertad a los cogeneradores que tienen la libertad de aprovechar el vapor que generan con sus procesos productivos al tiempo de aprovechar los procesos de generación eléctrica como nuestra compañera Gabriela plantea y en su función de eficiencia energética era un cambio revolucionario en materia de eficiencia energética la propuesta de reforma actual cancela los permisos y los contratos legítimamente otorgados a la luz de la propia reforma se descalifica como fraudulentos contratos celebrados por particulares como fueron los autoabastecimientos que fueron perfectamente ejecutados en términos de la ley y la reforma establece un régimen de excepción para que CFE adquiera energía fuera de licitaciones en el actual proyecto ¿qué implicaciones tiene en mi caso? y termino ya con eso y por favor con las implicaciones la cancelación de los permisos y de los contratos de compraventa de energía viola los principios constitucionales de retroactividad y múltiples tratados la cancelación de solicitudes de trámite que hoy están en camino seguramente ahuyentará inversiones que ya están comprometidas y finalmente la violación a los tratados internacionales de protección de inversión a los contratos internacionales a los propios contratos y a los permisos vigentes se traducerán en letigios y indemnizaciones en favor de particulares que resulten y que han sido valorados según cifras que se han manejado en los medios y que consejo coordinador empresarial en cuarenta y cuatro mil millones de pesos finalmente qué significa o qué equivale cuarenta y cuatro mil millones de pesos equivalen a once aeropuertos Felipe Ángeles o equivale a diez veces la población de México por dos vacunas de Pfizer para atender la pandemia por estas razones creo que la reforma propuesta no es conveniente para México Fernando pues muchísimas gracias como usted ahí están argumentos sin duda que hemos escuchado a favor y en contra en este debate organizado por el canal del congreso a ver qué podemos entender seguramente para que lo entendamos más claro la energía eléctrica tiene un proceso de generación y de distribución para que llegue a nuestros negocios o a nuestros hogares en el fondo todo lo que hemos escuchado por parte de nuestros expertos tiene que ver con este proceso de generación distribución y finalmente pues el uso de la energía eléctrica vamos a abrir el debate creo que Fernando ha puesto no sé si les parece varios elementos que podemos ir desagregando y podemos ir hablando de ellos me gustaría Fabián que iniciáramos contigo tienes tres minutos para poder abordar en este primer momento digo tenemos varias participaciones pero en un primer momento por favor bueno les agradezco acerca de los comentarios porque están en contra de la reforma yo les daría y les empezaría que el mercado como está ahorita tiene una teoría marginalista que es una teoría marginalista esa teoría dice como bien dijo Paul como están diciendo dice empezamos de las unidades más económicas a las más caras ok empezamos las no despachables las renovables ciclos combinados que es una combinación de gas con vapor y es una planta muy eficiente después tenemos térmicas convencionales y al último tenemos turbogás que son unas unidades muy caras que valen el orden de 8 mil 9 mil pesos el megawatt esta teoría marginalista dice empieza de lo más económico cero cero renovables intermitentes ciclos combinados y llega a un punto ese punto dice sabes que para satisfacer tu demanda para la hora 7 de la mañana el precio sale en 600 pesos para la hora 15 sale en 900 pesos pero para la hora máxima de demanda del día sale en 5 mil pesos ahora que dice esta teoría ahora todos págales parejo entonces que estás diciendo a la renovable que tiene un precio muy barato por generar la electricidad le vas a pagar a 5 mil pesos como si estuvieras generando con una tecnología mucho más cara y así a todos les pagas ahora que resulta quien paga ese dinero de donde proviene bueno ese dinero proviene de CFE CFE básico suministro básico suministro básico es el que entrega la energía a la población por eso la tarifa es alta porque a todos ellos les voy a pagar igual y aquí de estos 5 mil pesos que me salió en esa hora parejo en esa hora entonces ¿qué sucede? pues realmente aunque digan que si la energía renovable intermitente es atractiva para el mercado si es atractiva si haces el beneficio del costo total pero en el momento de los pagos ya no porque le tienes que dar un precio mucho más alto como si estuvieran quemando un combustible un combustóleo o un gas esto hace que sea muy elevado el precio ¿quién lo paga? pues el usuario final aunque digamos que tengamos otras herramientas y demás cosas y también tenemos que dar soporte a esta energía ¿qué es el soporte? bueno cuando tú tienes una energía renovable como bien saben puede ser de dos tipos fotovoltaica paneles solares que pueden tener en sus casas o en la industria o plantas y la otra es la eólica por hélices estas energías cuando la demanda del sistema se empieza a incrementar no pueden producir más tienen limitaciones técnicas son eléctricas y físicas esas no permiten que suban en cambio una ciclo combinado y una térmica convencional ella sí ¿cómo es esto? hagan de cuenta que es su carro si ustedes necesitan mayor velocidad la aceleran y responde entonces eso es lo que empieza a hacer empieza a incrementarse para dar mayor soporte al sistema y ahora ¿qué pasa en la tarde? cuando estas unidades las fotovoltaicas empiezan a decaer en su generación llevan un comportamiento como el sol ya no genera fotovoltaico ¿y quién nos tiene que ayudar? las térmicas convencionales para empezar a incrementar y seguir el pronóstico de la demanda y la demanda que tenemos en tiempo real si nosotros dijéramos ah pues no no entrego la demanda o no pongo mis unidades empiezan a tener problemas en el sistema como los que han pasado los años anteriores por eso si es necesario tener estas unidades que nos den el soporte ante la salida de las renovables el incremento de la demanda y estas unidades deben entrar ¿qué características tienen? que son lentas son procesos mecánicos no eléctricos y un proceso mecánico te lleva cierto tiempo en poder mover una unidad por cuestión que si las debemos de mantener la mayor parte del día operando Fabián pues ahí están los argumentos Paul ¿cómo la ves? pues de entrada qué bueno que todos los días sale el sol y podemos prever cuándo van a salir estas plantas para poder programar que esa es la función específica del CENACE el CENACE es quien programa y por eso CFE al absorber el CENACE puede quitar un árbitro importante pero bueno déjenme tocar un tema que para mí es bien importante todos ustedes los que tengan un auto pueden decidir si compran un seguro o no y si chocan y no tienen seguro pues bueno ahí tendrán que pagar las consecuencias de no tener seguro y si chocan y tienen seguro pagarán un mínimo la CFE suministro básico está obligada a tener contratos de cobertura eléctrica no les pagan lo de mercado si tienen esos contratos pero ¿qué creen? desde 2018 ya no hay subastas ni siquiera de mediano plazo que son las que podrían digamos amortizar esos precios además no es la CFE la que paga es más ¿cuál CFE? son muchas CFE a CFE suministro básico le conviene la energía más barata a CFE generación venderla la más cara posible entonces no es CFE quien paga somos todos los mexicanos por cierto pagamos en nuestros recibos y pagamos con nuestros impuestos como les dije cada IVA cada IEPS ahí cuando les descuentan el ISR están pagando una parte a esas ineficiencias por último y el último comentario que quiero poner en la mesa es cuando CFE dice que para digamos que ellos necesitan recuperar estos costos es porque también tienen muchos costos ineficientes el regulador le pone costos eficientes que puede recuperar pero no te va a pagar los costos ineficientes y de esos hay muchos que se deberían reducir pero el cambio en cambio el año pasado en 2020 tuvimos perdón en 2020 tuvimos una renegociación del contrato colectivo que nos costó 120 mil millones de pesos hay no más bueno sin duda ahí están los argumentos a ver Gabriela esto que has escuchado ¿qué nos puedes comentar tú de todo esto que estamos si pues retomo justo lo que dice el Pablo muy importante lo que eroga la CFE lo pagamos todos tal cual pero entonces ¿quién creen que paga ese costo ese pago marginal a todo el precio justo como nos acaba de explicar Fabián viene de CFE viene de todos hay un subsidio cruzado ahí aquí lo que no se discute es si entran renovables o no lo que se discute es cómo se está haciendo el despacho en el día por eso mostré el caso de Estados Unidos tenemos que aprender a tener uno o más de un modelo no puede ser un modelo general porque estamos cayendo en un subsidio cruzado eso es lo que está pasando realmente hay un hueco ahí en las finanzas públicas de todas maneras estamos siendo afectados y eso es lo que deberíamos resolver la forma en que se despacha ahora por otro lado hablando en términos de soberanía si es muy importante que veamos que la energía no es un producto como los limones o como las papas o como todo lo demás que hablamos de mercado y si la compra no, la energía es la base de la economía por eso un país como Estados Unidos la protege tiene a sus empresas públicas vigentes despachando con sus propios mecanismos los que le convienen y justamente no nos conviene tener a la CFE dividida como bien o sea, no conviene que nuestro sector estratégico nuestra única empresa pública esté dividida porque entonces perdemos el control ¿qué pasa con ese PAI que nos mostró Paula? ahorita está sí CFE tiene un buen porcentaje pero ¿qué pasa si esto sigue progresando y progresando? poder de mercado privados y entonces ¿qué va a pasar el día de mañana? CFE si es chiquita 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 y entonces sí, monopolio pero ahora monopolio privado ahora son empresas y compañías con intereses extranjeros que no tienen la visión social y que además ahí sí esa discrecionalidad porque CFE está bajo escrutinio del Estado o sea, de alguna manera nosotros podemos pedirle cuentas es una empresa pública pero una empresa privada el día de mañana que tenga el poder de mercado en México una empresa de cierto país ¿cómo le vamos a pedir que transparente? si se protege bajo derechos privados eso es lo que debemos de observar la forma en la que hoy se está despachando y también no debemos de ser extremistas debemos tener múltiples opciones en nuestro país como se tienen otros Gabriela gracias Fernando a ver ya escuchamos también algunos planteamientos de lo que nos planteabas ya hubo argumentos un poco en contraste con lo que nos platicabas de esto que has escuchado ¿qué reflexiones te surgen? Sí, mira yo diría que tengo cuatro puntos centrales para no complicar mucho la discusión en ese sentido lo primero me parece que lo más importante del insumo eléctrico es que esté barato para los clientes entonces mi prioridad será apoyar la energía más barata para contar con tarifas baratas y eso implica que las centrales más eficientes sean las que entran en el sistema segundo dúbio creo que hay una gran preocupación creciente en México y en el mundo de utilizar las energías limpias es fundamental dar prioridad a la energía limpia y se ha comentado mucho que la energía intermitente puede tener problemas es un tema que se resuelve en el despacho y que se ha resuelto en el mundo no solamente es privilegio de nosotros en el mundo se han buscado sistemas complementarios donde la energía proveniente de ciclos combinados la nuclear que se vuelve energía base la geotérmica la energía del sol y del viento conjuntamente con el agua y con las fósiles pueden crear un buen mix para poder tener la energía privilegiando la eficiencia la limpieza y el medio ambiente y en consecuencia la energía más oportuna y barata para los mexicanos y finalmente creo que es función justamente de Senace que ahora se volvería un árbitro de parte el buscar estos mix como ha ocurrido en la historia eléctrica de México no es novedad la participación privada y nunca ha habido ningún riesgo con la participación privada en el sector eléctrico y finalmente el tema de la soberanía que mucho se ha hablado de la soberanía a mi parece que la soberanía se está ejerciendo en este congreso la capacidad del congreso de determinar la ley mejor para México es el ejercicio pleno de la soberanía de un país sobre su sistema eléctrico no es la propiedad de los bienes y no es la propiedad de los insumos lo que vuelve un país soberano lo que vuelve un país soberano es que un congreso pueda escuchar las voces de la ciudadanía y de sus propias fuerzas y determine cuál es el mejor marco jurídico porque si no entenderíamos que sólo las empresas públicas son las que de alguna manera garantizan la soberanía energética cuando es la regulación y cuando es la participación de todos lo que da la importancia del sector energético finalmente a mí me parece que en ese sentido la reforma que tenemos frente a nosotros compromete la soberanía de México porque lo hace mucho más débil y mucho más caro el sector y mucho más complicado el futuro bueno sin duda sin duda me está llegando una pregunta de legisladores que creo que nos va a permitir también sobre todo a los ciudadanos que no somos especialistas como ustedes porque nos queda claro que ustedes tienen un conocimiento y una expertidad en este tema pero bueno los legisladores preguntan ¿es cierto que la energía de la CFE es cuatro veces más cara que la que proviene de las subestas de largo plazo? a ver esto y Fabián ¿cómo ves esta pregunta que nos hacen los legisladores que nos están viendo? No la respuesta es no debido a que CFE también tiene parque renovable intermitentes fotovoltaicas eólicas también tiene generación ciclos combinados tiene turbogás tiene parque que va desde cero hasta la unidad más cara CFE es competitivo en todos los niveles con todos los participantes del mercado Ok y Paul de esta pregunta que nos hacen Mira como bien dijo Fabián no todas las CFE son baratas y por eso es importante que se mantenga separado porque sabemos que CFE pierde dinero y cual no y eso es lo importante que mantener si es cierto hay unas que son muy baratas pero otras que son carísimas y en algunos casos no han sido despachadas en mucho tiempo precisamente pues porque no alcanzan a cubrir digamos hay otras alternativas entonces sí es más cara que subastas no necesariamente todas pero sí en general son más caras que subastas hablando en términos de energía netamente energía Gabriela Pues no yo creo que justo es la diversidad de estas tecnologías lo que requiere de modelos específicos para cada caso creo que es ahora esta tecnología pero los retos continúan y justo con esa perspectiva debemos de revisar estos procesos de despacho Fernando yo volvería un poco a insistir que el tema central para los consumidores y para el país es obtener la energía más barata pero quisiera hacer una reflexión respecto a CFE CFE es una gran empresa CFE ha participado por muchos años en el sector eléctrico con gran responsabilidad y lo más importante CFE nunca se ha negado a competir con particulares tiene muchos años compitiendo con trabajadores me consta los trabajadores de la comisión tienen una capacitación constante están preparados para la competencia es más las divisiones de la comisión tanto en el área de distribución como en el área de transmisión como en el área de generación han competido han competido de años y saben competir entonces me parece que hay que confiar en la comisión mira voy a dar un ejemplo de experiencia que es verdaderamente impresionante los trabajadores de CFE que trabajan en líneas vivas y que trabajan en conexiones se hacen un tipo de loimpiadas temporales donde una división con otra la división de transmisión o la división de distribución compiten entre ellas para dar el servicio mejor y más oportuno y compiten y innovan me tocó testimoniar montones de innovación de trabajadores de CFE que en esos ejercicios de competencia podían innovar y podían competir no le tengamos miedo a la competencia CFE no tiene miedo a la competencia es una empresa sólida es una empresa con tradición es una empresa preparada dejemos la que compita porque el final de cuentas de lo que estamos hablando aquí es de conseguir las mejores condiciones de electricidad y de insumo en beneficio de la economía y de las familias mexicanas realmente la comisión lo que ha padecido en ocasiones es de escasez de recursos porque las propias centrales de CFE han perdido a veces antigüedad pero hay dos formas de enfrentar el tema o con recursos para dar a esas centrales la posibilidad si existe de actualización o por otro lado utilizar los recursos para otras cosas y dar la participación a terceros y ejercer la autoridad sobre las centrales ese es justamente mi tema CFE es una gran empresa de ninguna manera debe ser la parte de transmisión y distribución pero la parte de generación es susceptible a la participación de terceros y creo que en el mejor interés es justamente integrarnos en un ejercicio competitivo me gustaría en una siguiente ronda gracias Fernando si les parece que habláramos del CENACE porque bueno todos me han hablado de ello yo como ciudadano no sé que CENACE es un árbitro ya nos dijo Fernando por acá que CENACE a ver platiquemos un poco del CENACE la iniciativa dice algún argumento que lo va a transformar que lo va a regresar Fabián vamos a iniciar contigo a ver desde tu perspectiva CENACE en la iniciativa que están analizando aquí en el Congreso ¿cómo lo ves tú? te platico primero que es el CENACE es el Centro Nacional de Control de Energía ¿qué hacemos en el CENACE? en el CENACE nosotros hacemos los diferentes mercados el mercado de corto plazo es decir se le llama mercado día en adelanto el día de hoy a estas horas estamos recibiendo de todas las ofertas de los participantes del mercado todos ya sean generadores distribuidores generadores y cargas ellos entregan esa información adicional tenemos otras áreas dentro del CENACE que hacen pronóstico de demanda el pronóstico de demanda es saber cuánto va a ser el consumo para mañana y tenemos diferentes gerencias en el país que cada una de ellas de acuerdo a los pronósticos que tenemos del tiempo si va a haber lluvias y demás ellos hacen una evaluación y determinan cómo va a ser el comportamiento de esa gerencia para mañana con respecto al consumo de energía eléctrica conocemos esa información conocemos los bloques hidráulicos el bloque hidráulico como tal es un insumo para el CENACE que involucra a otros procesos que son de mediano plazo al ratito se los platico y tenemos algo que le llamamos servicios conexos ¿qué es eso del servicio conexo? es fácil bueno para nosotros en la parte técnica es reserva de regulación secundaria cuando ustedes prenden y apagan una cámara una lámpara cualquier elemento eléctrico existe una pequeña variación haz de cuenta si tienes un carro subes a una persona más se va a frenar hay que acelerarle si bajas a una persona hay que desacelerarlo para mantenerlo que es entonces lo mantenemos constante a 60 Hz ¿sale? ese es uno de ellos después tenemos una reserva rodante de 10 minutos ¿qué es? son las unidades que están girando pero no entregan ni un megawatt más tienen una capacidad definida para aportar ese sistema después tenemos otra reserva que dice no rodante de 10 minutos que son las unidades capaces de poder sincronizar en 10 minutos es decir que van desde cero están apagadas es como tu carro lo arrancas y se mantiene eso es lo que tenemos de esas reservas después siguen otras reservas la de 30 minutos mismos fenómenos entonces todos en conjunto se optimiza tenemos algoritmos matemáticos diseñados para hacer esta parte ejecutamos el algoritmo nos lleva a varias iteraciones para comprobar los resultados una vez que nosotros lo tenemos se obtienen los precios marginales locales que es a donde todo mundo se le paga se obtienen los despachos para las siguientes unidades de cómo van a trabajar mañana y se define quién va a ayudar al sistema con las diferentes reservas eso lo hacemos diario después de eso se ejecuta el mercado llega al mercado de tiempo real y se hacen los desbalances como tú bien sabes es un pronóstico ese pronóstico va a tener variaciones el día que un operador defina bien un pronóstico y no haya ningún error que se cumpla un boleto de la lutería y se olvida de trabajar eso es muy complejo entonces hacemos eso de forma diaria ahora qué pasa con las intermitentes resulta que te hacen un pronóstico y viene una nube tú no la ves y eso hace que la la energía que te está entregando esa fotovoltaica reduzca pero como tú compraste reserva de 10 minutos o reserva de regulación esa es la que te va a dar lo que perdiste y vas a seguir generando para tener ese balance que les comento se acaba así el mercado de tiempo real después tenemos algo de liquidaciones la liquidación cuando se ejecuta la media se les paga después viene otra liquidación a la semana de otro tiempo otra y otra para qué por si existen controversias estas se solucionen y se les entregue lo que realmente generaron con el costo que es el precio marginal local es lo que hacemos también hacemos análisis de la expansión de la red hacemos muchísimas cosas que no se ven y es todo lo que hacemos el cenace el cenace sí es completamente imparcial y hacemos cumplir toda la normativa que tenemos de esta reforma del 2013 lo que tenemos lo que hacemos nosotros de forma diaria lo expliqué muy rápido pero es un mundo sin duda muy claro muy claro para los que nos están viendo a ver Paul tú cómo ves al cenace en esta propuesta de reforma mira las pasiones nos ganan muchas veces cuando hablamos de electricidad y queremos hablar solo de CFE 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 pero esto no se trata de CFE se trata de los ciudadanos de los consumidores y de los participantes dentro de los cuales CFE es uno y uno de esos organismos que garantiza la imparcialidad se llama cenace y de ahí quiero rescatar una de las funciones el acceso abierto no indebidamente discriminatorio ¿qué es eso Paul? bueno es que el cenace debe garantizar que cualquiera que quiera entrar y conectarse a las redes de transmisión y distribución lo puede hacer no nada más CFE y se separó precisamente para garantizar que no hubiera favoritismos porque pues CFE generación pues es prima hermana de jefe de transmisión que es prima hermana de jefe de distribución que es prima hermana de CFE generación y por lo tanto se separó todo esto con la idea de que se nace fuera este árbitro de alguna manera no es un regulador y por eso es muy difícil comparar estos esquemas con los de Estados Unidos porque en Estados Unidos es más deberíamos aprender está tan separado que California tiene un operador independiente del sistema que es el equivalente al cenace se llama CAISO pero que crees también lo tiene en Nueva York es NYISO también lo tiene en Texas ERCOT y todos estos son boards digamos son juntas de gobierno que no operan nada más en una empresa entonces centralizar todo en CFE como estamos pensando nada más en los beneficios de CFE pobre CFE es pensar en que no estamos viendo cuáles son los beneficios para el ciudadano de la reforma no se atienden los cinco problemas fundamentales cómo adquirir energía más barata cómo fomentar la competencia cómo disminuir los costos de transmisión y distribución cómo disminuir los costos de consumo y cómo sobre todo transparentar el sector energético perdón pero sin controles CFE se va a autorregulares más CFE va a ser un organismo del Estado whatever that means o sea lo que signifique eso no sabemos qué va a significar ser un organismo del Estado pero a entrada le quitamos todos los controles y va a ser plenipotenciario y a nivel de secretaría es más no le va a responder ni siquiera a CENER eso para mí es lo peligroso y perdón yo no conozco ningún esquema donde exista opacidad y que genere resultados para la gente perdón pero no existen por eso el CENACE debe mantenerse independiente por eso deben mantenerse los controles y por eso debe separarse más CFE para poder conocer los verdaderos costos te voy a decir algo CFE transmisión y distribución tuvieron ganancias CFE suministro básico tuvo pérdidas CFE generación 2 tuvo ganancias CFE generación 5 que administra los productores independientes tuvo ganancias pero eso no lo sabríamos si los integramos todos otra vez tenemos que saber cuáles son los costos Paul gracias Gabriela pues cómo ves estos argumentos qué nos puedes platicar bien bueno pues justo la iniciativa lo que plantea es seccionar digamos tener un tope a lo que estamos viendo como el mercado eléctrico mayorista que es aquí donde entra el CENACE y el otro mercado para la CFE que es como lo podríamos ver así el CENACE persiste independientemente de que forme parte de la CFE o no va a seguir persistiendo en la medida de que ese pedazo que se destine específicamente para el mercado mayorista pues lo requiera como un árbitro como lo que es aquí la cuestión es que no no sea ese mercado el que predomine hasta llegar a un 90% en todo el país eso es lo que se cuida y ahí es donde hablamos con temas de ser estratégicos con el sector eléctrico ahora bien recordemos CFE es una empresa pública para conocer todos sus números es muchísimo más fácil siempre va a ser más fácil por ser una empresa pública que tiene que declarar que tiene que determinar y decir a los ciudadanos en qué gasta que una empresa privada por eso la importancia de tener estos mecanismos de segmentación de mercado que es lo que estamos buscando segmentar ese mercado y poner un mínimo al porcentaje en Estados Unidos así está siguen persistiendo las empresas públicas con una buena parte del país del mercado y sigue persistiendo la competencia en un mercado eléctrico mayorista con otro buen porcentaje eso es lo que se está discutiendo aquí Gabriela Fernando a ver platícanos un poco de esto que hemos estado escuchando cuatro puntos muy concretos a mí me parece que se nace debe de mantenerse como un organismo especializado y autónomo la única forma en que nosotros podamos garantizar que la energía que entra al sistema es la más barata es precisamente con un cenace imparcial lamentablemente la reforma lo que busca es que cenace se convierta en una entidad más de una de las empresas competidoras y obviamente es claro que ahí hay un conflicto de interés que impediría necesariamente la objetividad del instrumento que ha dicho correctamente Fabiález se nace pero también un punto adicional se nace es el que garantiza la transparencia estudia y determina las capacidades de las redes los lugares de interconexión los costos de interconexión las posibilidades y refuerzos como un árbitro separado de la vida eléctrica incorporar al cenace a comisión federal es volverlo uno de las dependencias más de comisión federal de electricidad y no un órgano autónomo independiente que resulte importante para la sociedad para la ciudadanía y para la transparencia del sector y que nos permita conocer la determinación y la formación de los precios en cada uno de los nodos en que se están planteando y que mande señales claras de dónde y en qué condiciones se requieren las cargas y las generadoras por eso es importante mantener la imparcialidad del órgano yo decía y con esto concluyo que poner a cenace en manos de uno de los participantes es volver al árbitro parte de un equipo y cuando un árbitro se vuelve y pita en favor de un solo equipo pero que del otro lado lo que se está buscando es buscar las mejores condiciones no se garantizan ambas cosas el árbitro tendrá que pitar en favor del equipo y tendrá que obviamente en aquellas jugadas cargarse en un sentido nosotros creemos que no que eso no debe de cambiarse y que debe mantenerse el órgano técnico como ha sido responsable transparente profesional de cenace Fernando muchas gracias oigan pues nos están llegando muchísimas preguntas ya tengo aquí por lo menos 10 no se va a dar tiempo de que nos contesten todas pero aquí hay una que estoy recibiendo vía redes sociales y aquí en este debate público recuerde estamos en arroba canal congreso canal congreso méxico facebook en canal congreso en instagram sigan enviando sus inquietudes de este tema que está bien interesante que nos está permitiendo conocer más sobre el despacho mercado eléctrico y contratos legados y sobre pues estos temas que están en la iniciativa planteadas de reforma eléctrica que está en análisis y debate ahorita en parlamento abierto y después estará en análisis en comisiones esta pregunta a ver qué les parece a mí me parece bien interesante gracias de veras a todas ustedes todas y todos ustedes legisladoras legisladores ciudadanos que están enviando sus preguntas muchísimas gracias el mercado eléctrico en méxico es equitativo es similar a como funcionan otros mercados en el resto del mundo como en estados unidos fabián es una excelente pregunta y la respuesta es que es muy diferente aquí sucede que estamos trabajando con ofertas basadas en costos es decir que nosotros conocemos cuánto cuesta el combustible y de acuerdo a la tecnología se hace una ingeniería inversa para determinar lo que están ofertando es lo correcto en otros mercados está basado en precios es decir un costo más una ganancia aquí en méxico estamos basados en costos entonces es muy diferente ¿me podré repetir más? y bueno la segunda ¿es el mercado eléctrico en méxico es equitativo? si es equitativo y por ejemplo lo que bien dice el cenace siempre ha sido imparcial y siempre es equitativo ¿qué quiere decir? ¿o qué están planteando? y lo retomo lo que dice Paul y este Fernando ellos argumentan y están diciendo que es de la energía más barata a la más cara donde se hay que satisfacer la demanda si se hace se hace de forma correcta y desde lo más económico a lo más caro pero como se paga no es así se paga a todos parejos les pongo un ejemplo si nosotros vamos a una zapatería y tenemos zapatos que valen 10 pesos y hasta zapatos que valen 100 pesos y a todos les pagamos parejo ¿quién va a tener mayor ganancia? el que te vende de 10 o el que vende de 100 el que vende de 10 entonces ellos van a ganar 90 pesos de su zapato adicional a lo que haya costado y el de acá el de 100 pesos no nada más va a ganar su costo de producción y él no tiene ninguna ganancia es lo que sucede en el mercado y efectivamente como dicen si vamos a buscar la energía más barata de acuerdo la obtenemos pero no es la forma correcta en como se debe de pagar hay que quitar esos mecanismos y corregirlos prefiero o se debería de hacer con un costo total hacia los participantes también es importante que conozcan esa parte de que realmente cómo se paga y todos hacen mención a que si las energías limpias las energías renovables entran de acuerdo pero no la forma como se paga eso es lo que hay que verificar y retomarlo para hacer unas adecuaciones necesarias muy muy bien Paul el mercado eléctrico es en México equitativo y es similar a como funcionan otros mercados pues es un modelo y diría incompleto no se terminó de hacer de hecho se detaró más o menos en 2018 2019 no sé se paró en esas fechas toda la regulación que debería haberse hecho todas las subastas que se estaban realizando pero bueno es lo que tenemos ahorita y como decía ahorita Fabián hay tres más modelos para sostener un precio en un mercado si es un modelo de precios quien quiera cobra lo que quiera si la empresa se da cuenta de que están vendiendo a 100 pesos pues mañana sube sus costos y venderá también a 100 pesos y entonces la otra subirá a 120 y el otro también miren yo venía en un avión hace poco y me dio sed y tuve que comprar un agua ¿cuánto creen que me salió? 35 pesos la botellita pero tenía sed y no había no me podía parar y si voy al cine me la venden tanto y si voy al restaurante tanto pero si la compro en mi casa es menos y si la compro en las tiendas también será menos y todo depende del lugar pero el precio lo determina el que vende entonces en un mercado de precios tendremos que ajustarnos al precio y entonces ¿qué va a pasar con esa planta que está vendiendo barato y se da cuenta que están vendiendo caro? la siguiente le sube y la otra también le sube y es más difícil auditar los costos porque tú no vas a saber no estás auditando costos estás auditando precios lo que están proponiendo no es un mercado ni de costos ni de precios es de regulación de utilidades y eso es peor porque te están diciendo yo te voy a determinar cuánto debe de costar y la utilidad que le debes de poner entonces pues ellos están determinando cómo y cuándo y eso pues para mí es más o menos una subasta o una licitación porque estás poniendo más o menos cuánto quieres comprar y se vale pero no es lo que estamos viendo ni como mercado de costos ni como mercado de precios es otra cosa eso de tener una idea de regular las ganancias pero bueno es como si nos dijeran a todos bueno a partir de mañana tú ganas tanto por esto y tú ganas tanto por esto y debes de cobrar nada más esto el control de precios lo vimos en gas bienestar no funciona ¿por qué? porque todos se van a pegar al precio máximo entonces si el precio máximo es 15 14.99 14.98 14.97 cuando antes teníamos 13.96 12.95 pues ya tengo el precio ya tengo la referencia del mercado de eso se trata de descubrir el precio y si se lo ponemos pues me facilitas la vida yo me voy al precio vendo 2 centavos abajo y a ver si entro y si no entré 3 centavos abajo pero si luego subí a este precio pues me acerco más y me acerco más y me acerco más es peligroso tener un mercado de precios sin considerar la realidad digamos del mecanismo Juan, muchas gracias Gabriel a ver sobre esta pregunta y tus percepciones de lo que has escuchado y bueno y te agregaría una más que nos está llegando ¿qué es y quién o quiénes se benefician con los contratos legados? ok bueno la primera sobre la equidad definitivamente no porque estamos metiendo en un mercado tecnologías diferentes en un mismo mercado y estamos pagando a costos variables jamás por más eficiente que sea una tecnología de ciclo combinado le va a equiparar en costo variable es decir ese marginal no estamos hablando de costo total a una eólica que puede tener costo cero entonces desde ahí no puede ser un mismo modelo de despacho eso desde ahí está mal ahí está la inequidad y entonces ¿qué está pasando? tenemos un subsidio y quizás se puede justificar con que en un periodo de crecimiento de desarrollo económico pues es conveniente porque se busca incentivar a que haya plantas ok pero ya pasó un periodo no podemos tener eso descontrolado porque el día de mañana entonces los recursos ¿a dónde se están yendo? a plantas privadas a plantas que no son del estado y que el día de mañana ejercen poder de mercado repito insisto mucho la energía no es un bien de consumo es un sector estratégico y es la base de la economía si un país no tiene bien sus control sobre su recurso energético pierde soberanía por completo porque es el recurso básico de las familias y el recurso básico de las empresas no puede estar supeditada a un mercado tan abierto tan de libre competencia tiene que tener ciertas restricciones porque es un recurso básico es un derecho universal no lo puede manejar como un bien de consumo ahora bien perdón esta pregunta de qué es y quién o quiénes se benefician con los contratos legados ya los contratos legados son un régimen que estuvo o que inició en el 92 con la ley del servicio público así lo denominó la nueva ley de la industria eléctrica estos contratos se firmaron desde el 92 y si tuvieron un propósito para apoyar en la infraestructura de la CFE vendían exclusivamente a la CFE su energía y ese era su propósito en su momento cuando entra la ley de la industria eléctrica que se busca ajustar el mercado hacer esta generación de mercado eléctrico mayorista prevalecen estos contratos entonces qué pasa pues que una gran parte de lo que se tiene que despachar pues realmente no se despacha tanto porque hay un compromiso ya adquirido con estos contratos legales y es lo que yo les quería mostrar en mi presentación cuando uno hace ajustes de reforma debe de empezar de cero porque entonces caes en equidades caes en injusticias porque todos estos contratos no entran en nada de la regulación del despacho ellos tienen sus contratos y sus derechos adquiridos anteriormente ok Fernando a ver platícanos esta pregunta del mercado eléctrico en México es equitativo pues mira yo diría que lo ha dicho un poco los oradores que me han precedido yo encuentro que el mercado eléctrico mexicano que desde luego es un proceso que siempre va evolucionando hay que reconocer pero el mercado eléctrico mexicano como está hoy garantiza la libertad de la presentación de las ofertas todas las plantas pueden presentar sus ofertas y todas las puertas pueden participar y la capacidad adicional que se requiere se hace a través de subastas subastas abiertas donde todo mundo puede ofrecer su energía al costo y finalmente aquellos que ofrecen los mejores propósitos las mejores condiciones pues son los que fueron seleccionados para poder incorporar su energía siempre con el cuidado de las tarifas y a los mejores precios entonces independientemente de la necesidad de poder perfeccionar alguna parte que se requiera sin ninguna duda el mercado eléctrico es un mecanismo muy bueno para poder garantizar las mejores condiciones como casi cualquier mercado y competencia sobre cualquier otra definición si me permite es abordo el tema de los contratos si por favor adelante el contrato legado la pregunta es a quien benefician los contratos legales a México por qué por qué benefician a México porque fueron contratos que se realizaron para el servicio público y que se licitaron y que se replantearon en una forma muy amplia los procesos de licitación y qué fue lo que se fue adquiriendo a lo largo de los años el precio más competitivo en su momento era el precio que ofertaban nivelado de largo plazo y por qué de largo plazo porque es lo que podían permitir justamente la inversión en proyectos que si pensamos de 200 megawatts pues eran de 200 millones de dólares que era lo que hacía precisamente estos contratos asegurar el pago de la capacidad y el pago de la energía a través de una competencia entonces a quien beneficiaron pues a México por conseguir energía barata en la primera mesa de este foro hubo documentos que se presentaron donde se acreditaron los costos de los unos y de los otros de los contratos privados de los IPPs y de algunas plantas de CFE que no por ineficiencia sino por tecnología tienen costos mayores y finalmente todos estamos preocupados por asegurar que México cuente con un abasto pero siempre ha sido y seguiría siendo el área de distribución y el área de transmisión un servicio público controlado bajo el Estado lo que estamos planteando es el tema de si hay posibilidades de competir y atraer inversión e interés de inversionistas en venir a fortalecer la generación la seguridad del abasto y la seguridad del sistema está garantizado por el Estado a través de las propias plantas que tiene de la control de la distribución y el control de la transmisión Fernando muchas gracias pues ya se nos está terminando el tiempo es miércoles de sesión de la comisión permanente así que vamos a cerrar este primer debate en el canal congreso los beneficios públicos privados sobre todo social de estos contratos legados Fabián para que nos des tu cierre y tus comentarios finales ok pues primero agradecer a todos faltaron muchos temas por abordar habrá más debates y esperemos esperemos que nos inviten de las hidroeléctricas de lo que hizo o lo que comenta Paul no solo el SENACE las tiene que regir existe con agua la que nos da la prioridad mensual y semanal por eso nosotros no podemos hacerlo como mencionas y bien tienes preciso y claro los conceptos de que hay que apoyar a la agricultura al consumo humano y demás pero ellos nos rigen que pasa cuando termina el ciclo hidráulico el ciclo de lluvias las presas se almacena mucha agua pero hay que cuidarla como bien dijiste en unos meses no se ocupa no hay aportaciones hidráulicas hay que tener cuidado en como se ocupa no podemos hacer así los los usos del agua ahora bien de de Fernando lo que hace los comentarios si el SENACE es un órgano completamente este neutral y lo que siempre se ha hecho y desde que estábamos en Comisión Federal de Electricidad siempre es hacer la generación de energía eléctrica al menor costo posible ese siempre ha sido siempre se ha optimizado los recursos tanto hidráulicos como los demás tecnologías que tenemos de los contratos legados y ahí si es existe variedad infinidad de contratos y cada uno de ellos es un tema en específico que si tú lo empiezas a buscar tiene muchas áreas de oportunidad y son cuestiones que a CFE le ha costado demasiado dinero ¿por qué? porque hay algunos contratos legados que entran como energía firme y hay otros que no entonces resulta que si no entra como una energía firme un contrato resulta que hay que pagarle la capacidad como bien dijo Fernando y la energía que tú no tienes hay que buscarla en el mercado de corto plazo y esa energía híjole te sale mucho más cara por consecuencia si hay que buscar esas adecuaciones esos contratos y también otro tema que dijo aquí Paul acerca de las coberturas eléctricas si efectivamente si existen pero las reglas del mercado dicen y establecen que todos los participantes deben entregar una oferta y si esa oferta que tú tienes con una cobertura de la unidad X y si esa unidad X no es asignada y despachada en el mercado de tiempo real o del MDA de mercado día en adelanto pues resulta que tú esa cobertura que tienes ya no tienes que conseguir tu energía en el día en adelanto por consecuencia pues el precio se eleva y es lo que estamos teniendo conclusión final hay que seguir debatiendo explicar más los temas técnicos con gusto podemos participar les agradezco y muchas gracias muchas gracias bien Paul a ver con tratos legados yo le quiero hablar al ciudadano al ciudadano y a los diputados y a quienes van a tomar las decisiones comprar electricidad no debe ser un acto patriótico no debe ser pagar impuestos yo sí creo que la electricidad es un bien de consumo y que se puede en todos lados conseguir electricidad es más es algo que estamos disponibles yo no veo a alguien que esté invadiendo un país por electricidad por petróleo quizás otra cosa pero por electricidad no es un tema entonces yo les hablo la verdad a los ciudadanos no nos hace más patrióticos decir que toda la energía viene del estado lo que queremos como ciudadanos es la energía más barata posible y les voy a decir algo es un ejemplo real y quizás lo han visto en sus casas cuando llega la energía más cara tenemos tres reacciones fundamentales la primera es esto es un error quién se equivocó seguro está mal el medidor vamos a revisar las conexiones quién dejó prendida la luz segundo punto eficiencia energética ya no te estás jugando al Nintendo mientras tienes prendida la televisión mientras escuchas el radio mientras tienes cuatro focos prendidos o sea empezamos a ahorrar y la tercera si pueden algunos están en paneles solares si esto no fuera así si el precio fuera digamos justo pues no diría esto todos pagaríamos es más entonces contribuiríamos una cuota fija siempre buscamos los mejores precios en todo no nos debe dar vergüenza decir que vamos a tres puestos distintos a ver si el limón está más barato si cuesta 80 pesos ahorita pues quiero ver cuándo va a costar a lo mejor 79 y a lo mejor me gano un limoncito más y compro un kilo entonces así somos en el buen fin revisamos tres aerolíneas a ver si nos vamos a algún lugar vemos las cuatro sitios para ver si la computadora me la compro o no somos así y en la electricidad también podemos ser así pero si lo monopolizamos y se vuelve un acto patriótico pagar sin saber que pagamos pues perdón estamos perdiendo libertad muchas gracias Gabriela si bueno yo lo que quisiera primero agradecer por el espacio recordar a todos los ciudadanos que pagamos nuestro recibo nuestra tarifa de hoy en día pues es una tarifa sustentada por el Estado que cuida que esta tarifa tenga ciertos niveles no tratemos de pensar que el mercado abierto libre y de manera descontrolada es competencia y es menor precio no necesariamente no siempre funciona así la teoría es lo que te lo dice pero aquí recordemos que el consumo energético es básico y que no podemos caer peligrosamente en conglomerados o en poder de mercado privado y que lo que se propone en esta iniciativa simple y sencillamente es seccionar el mercado no se está proponiendo que CFE se encargue de proveer toda la electricidad en su totalidad hay que revisar la iniciativa propone un porcentaje para CFE y propone topar el porcentaje de los privados ese es el peligro que debemos ver como ciudadanos y no es un tema nada más de nacionalismo también lo vemos en los bienes también sabemos que allá afuera cuando vamos al súper hay poder de mercado y que cuando tres o cuatro empresas privadas se juntan controlan el precio entonces eso es lo que se está cuidando no olvidemos eso la teoría de la competencia precios es teoría pero hay que revisar realmente que es lo que se está proponiendo en la iniciativa y no es un monopolio del estado es una estrategia del estado perfecto muchísimas gracias Fernando tus comentarios finales muchas gracias primero pues agradecer a ustedes a mis compañeros del panel creo que este ejercicio es el que requiere México el diálogo y la comunicación y dos conclusiones primera quisiera yo hacer como una película que hubo hace mucho tiempo que pasaría al día siguiente de aprobarse la reforma al día siguiente de aprobarse la reforma los permisos y los contratos serían cancelados y pondría en riesgo el abasto porque la iniciativa dice que al día siguiente no existe la libertad de generar por las empresas privadas ¿qué pasaría al día siguiente? estaríamos comprando energía más cara y altamente contaminante afectando la salud y el medio ambiente el precio de la electricidad subiría desde luego que los reguladores se volverían parte del juego y al final se equipararía la reforma si tratamos de hacer un símil de la reforma con un partido de fútbol diríamos que en este partido las reglas serían las siguientes subiría el precio de los boletos un equipo tendría de su lado al árbitro y se sacarían de la cancha los otros contrarios pero probablemente si los jimecas suben mucho se tendría que suspender el partido y finalmente mis conclusiones que es prácticamente dirigida a esta soberanía que es la que tiene hoy en sus manos la posibilidad de la solución del tema los invito a construir un sistema eléctrico competitivo en el cual el objetivo sea el beneficio de los consumidores los invito a construir un país en que se fortalezca y sin afectar lo avanzado y derechos de terceros se respete el estado de derecho y los contratos que hoy han sido otorgados en beneficio de los precios los invito a construir un gran país mediante un diálogo franco sincero y con la participación de todos construir un país donde la energía limpia el respeto al medio ambiente y a la salud sean los pilares del sistema eléctrico construir un país solidario con la comunidad internacional y comprometido abiertamente con el cambio climático construir finalmente un país brillante para nuestros hijos y nuestros nietos y seguro de sí mismo muchas gracias por esta oportunidad no al contrario muchísimas gracias muchísimas gracias Fabián Paul Gabriela Fernando muchísimas gracias por estos argumentos que nos ayudan a todas y a todos no le parece a entender mejor qué se está debatiendo en el Congreso Federal de esta manera estamos llegando al final del primero no del único del primero de varios debates que vamos a tener aquí en el canal del Congreso como parte del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica como ciudadanas como ciudadanos es importantísimo estar pues bien atentas bien atentos de lo que se está planteando de escuchar estos argumentos recuerde todo lo que nos han platicado lo que nos presentaron gráficamente está en el micrositio de la Cámara de Diputados diputados.gob.mx para que analicemos a detalle nos demos tiempo de conocer los argumentos a favor y en contra y por supuesto platicar con nuestros representantes en los distritos electorales en las circunscripciones con nuestros vecinos sobre estos temas que sin duda son de relevancia nacional las decisiones que se van a tomar en este espacio en nuestra Cámara de Diputados y después en el Senado de la República nos despedimos desde el Palacio Legislativo de San Ásar agradecemos como siempre que interactúe con nosotros ahí en las redes sociales que estés interactuando ahí en arroba canal congreso facebook canal congreso méxico en el instagram en las redes sociales y por supuesto a nombre de mi compañero Javier Solórzano que iba a estar con usted y que como le comentaba al inicio de la transmisión desafortunadamente ha sido afectado por esta ola de covid bueno y bueno ya le estaremos saludando aquí en los espacios de debate del canal congreso continúe en el canal congreso en el parlamento abierto de la reforma eléctrica hasta el próximo debate cámara de cámara de y y y y y y